Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? No me dejas hablar con nadie No siempre muy celoso Celositos, mis amigos, amigos y nada más Celosos, celos, celos Celosos, celos, celos, eres tú ¿Dónde están las celosas? ¿Dónde están las celosas? ¿Dónde están las celosas? Las cuatro tóxicas Ellas son buenas ondas Son tiernitas Encantadoras Son papelositas rojas Y lo cantamos fuerte Le cantamos al tóxico No me dejas hablar con nadie No siempre muy celoso Los chicos son mis amigos Amigos y nada más Y cantamos a la mujer Celoso, celos, celos ¡Dátelo, varones! Celoso, celos, 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 eres tú ¿Dónde está mi amiga que me ha prometido una caja? Celosa Y hasta ahora no aparece Y hasta ahora no se aparece Y hasta ahora no se aparece Y hasta ahora no se aparece Con el otro Con el otro Así son las salidas cariñosas Te usan Luego te botan ¿Dónde está la cervecita? ¡Arriba las chavitas! ¡Cantamos! Celoso, celos, celos, eres tú Celoso, celoso, celoso ¿Quién es tú? ¡Y estoy! ¡Ey! ¡Huevanse, huévanse, huévanse, huévanse! ¡Saltamos arriba todos! ¡Y todos, todos, saltando, saltando! ¡Ey, ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey! ¡Saltando, saltando! ¡Y ese pasito! ¡Su culo! ¡Y ese pasito! ¡Su culo! ¡Y ese pasito! ¡Su culo! ¡Oye, cómo! ¡Su culo! ¿Dónde está la parejita más alegre? ¡Besad! ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba las chicas solteras! ¡Y la bandida! Si supieras lo que hice por tu amor ¿Cómo dice? Hoy ven, en mi alma estás tú ¿Cómo dice mi amor? ¿Cómo dice mi amor? Si supieras cuánto quiero abrazarte ¡Ahí! Entender, abrazarte, mi amor ¡Te amo! Te amo, mi amor, te amo ¿Cómo dice? Te amo con todo mi corazón Con todo mi corazón Yo no sé qué haría sin mi amor Yo me moriría por tu amor Para los amigos Para los amigos, amigos, Dermi ¡So, so, so! Y hay luces, Dermi ¡Bamito, pica, piedra! Vamos a bailar Y ese pasito Un, dos, diez, se pasito Un, dos, tres, se pasito Un, dos, se pasito ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Solteras fieles Fieles, solteras fieles A todos Si supieras lo que hice por tu amor Un, dos, tres, se pasito ¡No! Si supieras cuánto quiero abrazarte Un, dos, tres, se pasito Un, dos, tres, se pasito ¡Te amo, te amo! Te amo, mi amor, te amo Te amo Te amo con todo mi corazón Así No sé qué harías de su amor Yo me moriría por tu amor Y arriba las cervezas, arriba Arriba las cervezas, arriba Sí Arriba las cervezas, arriba ¿Cómo dice? ¿Quién, quién, quién toma más? 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 Jordan y Paola Te amo, mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón No sé qué harías de su amor Yo me moriría por tu amor ¡Eso! ¡Ey! ¿Cómo baila, mi gente hermosa? ¿Está bien? La cibera, mi gente hermosa? ¡A ver la pareja se enamora! ¡Que viva, que viva el amor! ¡Que viva, que viva, que viva el amor! La cibera, mi gente hermosa! ¡A ver la ama! ¡Sacude! Mi papá me deja en fondo, manos arriba, las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Sí, 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 salud ¡Ey! Por eso la parejita va, sale con las manos arriba todo ¡Ahora! ¡Manos arriba! ¡Eso! Las manos arriba ¡Eso! Las manos arriba ¡Eso! A ver, la mujer es vueltecita La vuelta, la vuelta, sensual La vuelta, la vuelta, sensual La vuelta, la vuelta, sensual ¡Arriba, se habla! Cochillo rosa, te encontré en un parque Me acerté a decirte que lo olvidas, que lo olvidas Nunca te quise, solo fuiste un juguete Mientras tu laboraba y yo moría ¡Y le decimos! ¡Y vamos a bailar, y vamos a gozar! ¡Y vamos a bailar, y vamos a gozar! ¡Y vamos a bailar, y vamos a bailar! ¡Y vamos a bailar, y vamos a bailar, y vamos a bailar, y vamos a bailar, y vamos a bailar Serás familia de ti, porque yo te amo ¡Sacamos! ¡Y dónde están las chingas solteras! ¡No la veo! ¡Salud! ¡Siempre en tu brazo! ¡Ya tú sabes! Y ahora, mi Paola, saltamos todos ¡Saltalo, saltalo! Saltalo, saltalo ¡Sí, sí! Saltalo, saltalo ¡Sí, sí! ¡Salud! ¡Hueva, hueva! ¡Tu cinturita! ¡Hueva, hueva! ¡Tu cinturita! ¡Hueva, hueva! ¡Tu cinturita! En la noche llorosa te encontré en un parque No sé qué haré si te vio los días, que lo vengo Nunca te quise, solo fuiste un púdrete Mientras tú la adoraba, yo moría por ti Y la soltera lo besaba, y la soltera lo besaba Y la soltera lo besaba, y bailaba a mí Ya no eres más cariño, te juro que pronto olvidarás Si a mí me sonríe a ver, porque yo te hago crecer Así ¿Dónde está la familia Rivera? ¿Dónde está la familia Rivera con la mano? ¡Sanfía! Ya no eres más cariño, te juro que pronto olvidarás Si a mí me sonríe a ver, porque yo te hago crecer ¡Toma el incendio! ¡Uh! Salud de siempre, la familia Sánchez ¡Salud! La familia Rivera, la familia Sánchez ¡Sanfía! ¡Sanfía! ¡Arriba la maninos! ¡Arriba los bracitos! ¡Díselo! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Siente la pasión musical! ¡Y eso! ¡Baila! ¡Baila! ¡Huevanse! ¡Hey! ¡Huevanse! ¡Hey! ¡Huevanse! ¡Y cómo bailan las mujeres! ¡¿ 이후! ¡Cinturina, simply! ¡Cinturina, primero! ¡Cintury, primero! ¡Cinturina, primero! ¡Cinturina, primero! ¡Cinturina, primero! ¡Siturina! ¡Baila! No se escucha, Tana canta, dice Y ahora dos Depacito Vamos, chicas ¿Y dónde están las solteritas? ¿Cómo bailan? Ven, mi amor, abrázame Ven si te acuerdas de mí Ven, mi amor, abrázame Ven si te acuerdas de mí Y baila, chiquita, baila Rosa, chiquita, rosa Baila, chiquita, baila Y ese pesito, vamos Dos, dos, tres, muévanse ¡Ey, muévanse! ¡Ey, muévanse! ¿Qué tal, botín? Las chicas, ¿cómo bailan? A ver, cinturita, mami Cinturita Caderita, mami Caderita Cinturita, Leo Cinturita Igualitas, chiquita Igualitas, chiquitas Igualitas Igualitas Mami Por favor, intenta una vez más Solamente quiero un pedo Pero no te lo quieres Por tanto Ven, mi amor Abrázame Ven, si te acuerdas de mí Dame tu amor Ven, mi amor Abrázame Ven, si te acuerdas de mí Gracias Y mira cómo bailan Las solteras Mira cómo gozan Los solteros Mira cómo bailan Las solteras Salud, Amara Como tú y yo Salud Salud Todos hablamos Ven, si te acuerdas de mí Y tu amor Abrázame Ven, si te acuerdas de mí Yo le besé a la palabra Los padrinos De civil Camino yo civil Para el señor La familia Rivera La familia Sánchez Y la familia Rivera Y la familia Rivera Y la familia Rivera Los Sánchez Arriba Los Sánchez Arriba Los Sánchez Arriba La familia Guanacuni ¿Dónde está la familia Guanacuni? Andrea La familia Yankee Ese vacío, mami, ese vacío Ese vacío, mami, ese vacío Ese vacío, mami, ese vacío Y baila que baila, oye chiquita Goza que goza, oye chiquita Baila que baila, oye chiquita Y todos a bailar Y todos a gozar Y la gente más alegre Salud Irene No te sientas solo, estamos aquí Entre tú y yo ¿Dónde serán? Mis amigos ¿Dónde serán chicos? ¡Eso sí! ¡Vamos!